Hemos tocado los FOSAC Monseca Papers desde el punto de vista informático, desde el punto de vista político, pero ¿qué consecuencias puede tener esto para nuestro centro bancario y sobre todo para todo el régimen legal panameño? Javier Martínez Hacha, bienvenido a NEC Noticias. Buenos días, gracias por la oportunidad. ¿Puede poner en entredicho? Porque al fin y al cabo los bancos donde se depositó la mayor parte del dinero de estas sociedades no solamente no estaban en Panamá, sino que de unos años para acá, ninguno de los 13 bancos más grandes del mundo tiene ni siquiera sucursal aquí. Mira, Fernando, te agradezco la oportunidad y desearía que el país, los periodistas, los políticos y los actores económicos vinculados a esta actividad que es lícita en la inmensa mayoría de las personas que lo practican. Lo que ha ocurrido es, sin lugar a dudas, muy, muy importante para el país y lamentable. Tú has hablado de banco. Sí. Hasta hace dos años no era obligación conocer a qué personas esos bancos revendían a las sociedades. Dentro de los bancos que han pedido servicios a Monse Fonseca está UBS y HCBC. ¿Por qué esto no se llaman los papeles de HCBC o los papeles de UBS? Claro. ¿Verdad? ¿Por qué critican la estructura de los servicios jurídicos de Panamá cuando hay otras jurisdicciones que ofrecen lo mismo y de una manera más flexible? Delaware, la Costa del Sur, Nevada, las Islas Vírgenes y la de Oceanía. Entonces yo no vengo aquí a defender a nadie y lo que ha ocurrido con Monse Fonseca se tiene que investigar y aclarar y si hay algún delito que pueda ser procesado, que se dé dentro de las circunstancias jurídicas del país. Que garanticen la defensa de estos señores. Pero aquí lo que están buscando más allá de hacer un daño a Monse Fonseca es dañar el sistema de servicios jurídicos financieros de Panamá. Y te digo una cifra, en Panamá hay 10.000 abogados más o menos, dependen, ya sea que trabajan en bufet o dependen indirectamente más de 150.000 personas en el país vinculados... De todo el sistema legal panamano. Exactamente. Entonces hay que tener cuidado con cómo tú manejas esto. Y por eso el gobierno de Panamá, el presidente Varela, debe iniciar ya una ofensiva de defensa de los servicios legales y financieros del país porque hemos avanzado mucho en la lucha contra el lado de dinero, contra la prevención de la defensa del terrorismo, contra el narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso este gobierno logra que Panamá salga de la lista gris. ¿Qué pasa ahora con esta amenaza francesa? A mí me parece que hay una falta de respeto a los esfuerzos de Panamá y que porque una firma de abogado esté en este momento en el ojo de huracán, Francia a todo un país le desconoce el esfuerzo que ha hecho, que ha hecho por más de 20 años, no desde hace 2, 3 años, por más de 20 años en la lucha contra estos delitos que son perseguidos en todas las jurisdicciones del mundo, el lavado de dinero, financiamiento de terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo siento que Panamá debe aplicar a Francia la ley de retorsión, que es ley de la república, y por ejemplo, estamos construyendo el metro de la línea 2. ¿Por qué comprarle a Alstom los vagones si están discriminando a Panamá de manera apresurada e injusta? De manera apresurada e injusta. Obviamente esto va a tener no solamente repercusiones legales, financieras, sino también el nombre de Panamá principalmente ha sido enlodado por una cuestión ética. Sí, pero mira, hoy Portugal comentó, no recuerdo quién, que estos papeles no deben llamarse los papeles de Panamá, deben llamarse los papeles de Europa. Claro. Porque los bancos que se han beneficiado de este servicio legítimo desde Panamá son europeos en la gran mayoría. Pero ahí está, por ejemplo, dentro de todo, España ayer tuvo un debate diciendo por qué Panamá no lo tenemos incluido en la lista del paraíso fiscal. Y una de las noticias más reveladoras ayer, incluso fue titular del diario El Mundo, el chantaje de Panamá. Una reunión entre Martín Torrijos y José Luis Rodríguez Zapatero, en el cual hicieron una especie de kit pro quo. Yo te saco de la lista de paraíso fiscal, pero que una empresa española esté en el proyecto de ampliación del canal. Bueno, eso tocaría preguntarle a los dos presidentes esa afirmación. Yo siento que el país ha hecho durante varios gobiernos grandes esfuerzos para promover la transparencia en su sistema jurídico y financiero, que el país tiene los mecanismos para cuando una sociedad que se ha construido dentro de la jurisdicción panameña se ve vinculada en un acto ilícito por nuestras jurisdicciones, se puede investigar y dar con la persona que es dueña de las acciones o beneficiarias. No ahora, siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Hay sociedades de otras jurisdicciones que tú no sabes quién está detrás. Entonces, yo no quiero concluir nada a priori, pero sí te puedo decir que en este momento pegarla a Panamá está de moda y nosotros como panameños tenemos que ser en defensa del país y distinguir que una cosa es Panamá y su estructura jurídica y de servicio financiero y otra cosa es el asunto que vincula en este momento a la firma Monsi Fonseca. ¿Eso le restará, obviamente, competitividad a todo el sistema legal? Nos puede restar competitividad y puede afectar el centro financiero, puede afectar la corresponsabilidad de los bancos, puede afectar que entonces los fondos de torcería de los bancos son más caros, los intereses de los préstamos son más caros, las hipotecas son más caras, no se puede financiar quizás al agro con intereses preferenciales. Es decir, esto es un efecto dominó que si Panamá no cierra fila y defiende su sistema, que es un sistema transparente, fuerte, sólido, jurídicamente, no creíble en cualquier país, tenemos legislaciones más sólidas y más fuertes que en muchas legislaciones de los Estados Unidos. Tenemos legislaciones veramente comprometidas contra estos delitos que permiten a nuestras jurisdicciones y a otras jurisdicciones poder, desde Panamá, luchar contra ello. No ocurre lo mismo en otras jurisdicciones. Gracias. 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 Gracias.